Estas son las cinco noticias más importantes de Guayaquil en esta semana. Se realizaron operativos integrales de control y seguridad en los exteriores de la penitenciaría del litoral, donde se clausuraron 10 locales que incumplían con las normas municipales. Además, la ATM realiza intervenciones de control vehicular en sectores como Mucholote y Juan Montal. El Plan Choque, que es el conjunto de obras ejecutadas en 16 puntos de la ciudad para mitigar las inundaciones ocasionadas por la estación lluviosa, presenta un avance del 94%. Se intervienen zonas como El Fortín Bloque 2, Colinas del Sol, La Ladrillera, entre otros. 37% de avance presenta la solución vial en la avenida Isidro Ayora y la avenida de las Américas. Cuenta con tres frentes de trabajo que incluyen el hincado de pilotes, construcción de estrigos, pilas y toda la superinfraestructura de los pasos elevados. Guayaquil disfrutó de la octava edición de la Feria Ciudadana, esta vez con un especial gastronómico. Más de 300 comerciantes ofrecieron sus productos de manera limpia, ordenada y segura en el parque forestal. La dirección de vinculación con la comunidad, a través de las activaciones ciudadanas, continúa acercando a los guayaquileños los servicios municipales gratuitos como brigadas médicas, veterinaria, actividades lúdicas, fumigación, charlas informativas, limpiezas integrales y más. Municipio de Guayaquil.